Gracias a un trabajo articulado entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada y la Fiscalía General de la Nación, se logró llevar a cabo la materialización de una orden de captura en contra del ciudadano Harry Santos. Esta persona de nacionalidad colombiana sostenía una relación sentimental con su víctima, la señora Francis Gabriela Hernández, a quien la llevó a un sector rural del departamento de Arauca, específicamente en la vereda Clarineteros, y la sometió a todo tipo de vejámenes, empezando por vejámenes de carácter sexual en presencia de sus menores hijos. Acto posterior, la amarraba de pies y de manos y la tuvo privada de su libertad por un periodo superior a 10 días, como también lo hacía en contra de sus hijos. De esta manera, nos articulamos las diferentes instituciones y a través de los gaulas de todas las corporaciones, llevamos a cabo una acción para recuperar, primero que todo, a esta ciudadana y a sus dos menores hijos, quienes al mismo tiempo venían siendo ultrajados por este ciudadano, quien realizó actos con arma cortopunzante, generando cortaduras en la humanidad de los menores y generando actos de tortura en contra de cada uno de los miembros de lo que sería su núcleo familiar. Fruto de eso, en un tiempo récord con estas instituciones, en tan solo dos días logramos obtener la orden de captura de este ciudadano, la cual se materializó el día 25 de enero de la presente anualidad, en marco de una maniobra en la cual logramos la privación de la libertad. Y en este preciso momento, está siendo puesto a disposición de los jueces de control de garantías por los delitos de secuestro agravado, tortura, acceso carnal violento y lesiones personales, inclusive con niños menores de 8 años de edad. De esa manera, la institucionalidad continúa dando resultados en el departamento de Arauca.